Justamente, este fertilizante fue creado por nuestra organización social. Obviamente, nosotros y nuestro objetivo es combatir con la crisis alimentaria que se va a presentar ya en nuestro país, obviamente por los altos costos de los fertilizantes químicos. Entonces, nosotros tratamos de suplentar o decir, en cierto caso, erradicar un poco esto de la utilización de los fertilizantes químicos. Nosotros venimos con ese objetivo, el que nuestra gente, nuestros campesinos cultiven y obviamente siembren o fumiguen con esto de fertilizante orgánico, en el cual ayuda muchísimo a la planta, ayuda muchísimo nutrientes a la tierra y de igual manera nos ayuda a nosotros, porque estaríamos alimentándonos de mejor manera. ¿Qué tiempo llevan desarrollando este fertilizante? ¿Qué es que ya se ha puesto a prueba aquí en la provincia de Copotá? Sí, justamente, bueno, en la ciudad de Guayaquil es el fuerte de nuestra organización. Allí se siembra el arroz, el cacao, todo eso y entonces incluso nosotros tenemos el arroz orgánico que es de nuestra organización. Aquí en Cotopaxi también ya se han hecho parcelas demostrativas en San Buenaventura, en Pujilí, en algunos sectores, específicamente en San Buenaventura, todas las asociaciones que pertenecen al sector de Tamboyacu, se han hecho estas parcelas demostrativas y el producto es muy bueno, da un realce muy fuerte a la planta, es diferente incluso hasta el color de la planta. Entonces, nuestro fertilizante es garantizado, ahorita ya tiene incluso, tiene su nombre que es el fertilizante El Salvador, o sea, ya tiene todo en regla nuestro fertilizante, entonces eso es muy importante. ¿Cómo no es la idea de crear este fertilizante El Salvador? Bueno, como manifesté, nuestro líder Richard Intriago es ingeniero agrónomo, entonces él ha tenido una lucha social ya desde hace 20 años, entonces él se vio la necesidad de crear una alternativa en el cual ayude a nuestros campesinos, en el cultivo, en el sembrío, entonces esa fue la idea principal, crear una alternativa en el cual ayude a nuestros campesinos, y también ayude a nuestra gente a que pueda alimentarse de una manera saludable. Entonces, se creó en conjunto con otros ingenieros en la ciudad de Guayaquil, y se creó este fertilizante orgánico que ahora se está dando y se está conociendo a nivel nacional. Sí, exactamente, nosotros como organización nos hemos puesto en el deber de que, obviamente estamos donando litros de fertilizantes para que obviamente nuestra gente pueda ver los resultados, pueda confiar en nuestro producto, entonces nosotros hemos hecho, hemos donado en San Buenaventura, en sectores también de Salcedo, y lo más importante ahorita que en el mes de enero está programado realizar igual entregas a sectores aquí rurales de Cotopaxi, y es importante también resaltar que en el mes de mayo se hizo una entrega masiva a nivel cantonal, en el cual se entregaron más de 10 mil litros a agricultores y agricultoras de Cotopaxi, es importante ese dato porque también se realizó una expoferia en el cual acogimos a mucha gente, a muchos agricultores, emprendedores y gente que necesitaba conocer nuestros productos, y ahí fue cuando se hizo el lanzamiento oficial ya de nuestra organización. Bueno, cabe también manifestar que nuestro objetivo ahora es la creación de una biofábrica aquí en La Tacunga, estamos con ese objetivo ahorita, nuestra coordinación está tratando de buscar obviamente un sector en el cual nosotros podamos montar nuestra biofábrica, en el cual nosotros ya sea mucho más fácil el acceso a la entrega de este biofertilizante, pero por el momento nosotros sí podemos entregarlo, simplemente tendremos que organizarnos con nuestra gente, nosotros traemos el biofertilizante de la ciudad de Guayaquil y también de Quito, entonces se podría obtener este producto por medio de nuestra coordinación y nuestra ayuda.